Tuvimos un accidente tempranero, el lunes bien temprano, la víctima se encontraba a bordo de una motocicleta donde le salió a un paso un animal canino donde la misma quiso esquivar pero hizo una frenada muy brusca, eso causó la caída cuando la señora se encuentra con lesiones no graves. La misma tenía también el casco protector que le ayudó mucho, tuvo alguna escoriación en la parte de la clavícula también así como la región de la mano y también de la pierna. ¿Se trataría de caída casual? Sí, una caída casual que le causó un perro que le salió al paso, pero por suerte no pasó a mayor de las lesiones. ¿Dónde fue el perro? Sobre la calle Brasil, casi Boquerón, en las mesiones del arroyo que está en la fracción Lubella. Bueno, ahora la señora ya se encuentra a cargo de los médicos. ¿Maneja el nombre de la persona? Marta Trinidad, de 36 años. ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, el fin de semana fue de mucho trabajo también, los compañeros estuvimos trabajando, obviamente el sábado a la madrugada, principalmente donde hubo muchos accidentes, también hubo un principio de incendio de un vehículo, también hubo un accidente vehicular donde una persona había entrado por una, no sé si no manejo bien, si por una baranda o por una columna, bueno, gracias a Dios también, pero todos los accidentados sufrieron algunas lesiones no tan graves, no tenemos nada de ETC grave y esa cosa, pero todos los accidentados estaban en estado de ebriedad. ¿El principio de incendio o te ocurrió, Carlos? El principio de incendio, el vehicular ocurrió allá sobre la ruta quinta, a inmediaciones de una conocida facultad, donde las personas que estaban transitando por el lugar vieron también el siniestro y a la rápida acción de las personas que tuvieron consigo un extintor, evitaron que el auto se consumiera por su totalidad por el fuego. ¡Gracias!